¿Cómo se imagina usted la puesta en escena? ¿Cómo sería la situación? Yo tendría que estar sentado como en un banquillo respondiendo o parado para que todos puedan verme y así usted poder decir, alumnos, alumnas, he aquí un ciudadano judío, un miembro de la comunidad religiosa judía, pero no, eligió volver aquí, a su Alemania, al lugar del horror, al lugar donde pasó todo el horror. Sí, hijito, sí, hijo, estamos aquí, pero estamos en casa. ¿Saben lo que es eso para un alemán, hijo? No me reproches, Emanuel, estamos aquí, pero estamos en casa. Nunca será fácil ser un judío en Alemania, no al menos durante su vida, profesor Geber, ni durante la vida de sus estudiantes. Ella terminaba, es el peor café del mundo, ella terminaba de servirse, puso su bandeja en la mesa, tomó un sorbo, escupió el café por el aire ostentosamente y tiró la taza. Todo el mundo hizo silencio, algunos se rieron, yo tardé, medio segundo en llegar a su mesa, Emanuel Golfer, te felicito, yo nunca me hubiera atrevido, permiso. Y así empezó todo. Pero no, no funcionó. Fue un vuelo corto hacia la ortodoxia y muy pronto me sentí atrapado y ridículo. No se puede avanzar en la vida retrocediendo al pasado y menos cuando el camino del futuro no está claro. No se puede avanzar en la vida retrocediendo al pasado y menos cuando el camino del futuro no está claro. No se puede avanzar en la vida retrocediendo al pasado y menos cuando el camino del futuro no está claro.